Una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, soy un cuchillo, un ratón, un ratón grano, un tenedor, soy un salero, azucarero, la batidora, y hoy es que es poderoso. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ando, ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vino por el poliéster! ¡No vino por el poliéster! ¡Oiga! ¡Mi Cristo Chef nos va a dar unas ideas para los lunch de los niños que tienen que ser, los que las están mandando a las escuelas, tienen que ser estrictamente lunch frío. ¿De qué se trata? Ok, así es, pues ya estamos regresando a clases en algunas ciudades del país, entonces hoy les traigo diferentes ideas para que le puedan mandar a los niños en casa, y vamos a tener una idea dulce y una idea salada. A ver. Ok, el ingrediente principal o el platillo principal van a ser unos rollitos de pan, ok, que el primero va a ser, vean, vamos a agarrar un pan blanco, perdón, vamos a agarrar un pan blanco de molde, ok, desde que compramos en la tiendita. Y vamos a ponerle jamón, que aquí le pueden poner el jamón que ustedes prefieran, el jamón que más les gusta, y le vamos a poner queso, yo estoy usando queso manchego, ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos rollitos. Aquí hay diferentes maneras de presentarlos, ya sé que los quieran hornear para que se derrita el queso, y al momento en que lo coman igual quede delicioso, o si no, lo pueden pasar en un poquitito de aceite, o lo pueden mandar así frío, ok, el chiste de calentarlo es para que se derrita el queso, y también para que no se nos abra el rollito. Y los mandas con botecitos, con katsup, eso para que... Ajá, le puedes mandar katsup y mayonesa o la salsa que ustedes quieran. O alguna salsita. Así es. Y estarle recordando a nuestros niños, no se comparte, ya sabemos que los mexicanos somos muy de compartir la comida. Y los niños más. Y los niños más, de que no se comparte y tampoco de, a ver, ¿a qué sabe tú? Sí, porque a mí me gustaba mucho el lunch de mis compañeros, el que me preparaba, mi mamá no me gustaba. Siempre era mejor, ¿verdad? Siempre era mejor el de compañerito. Siempre era mejor, con todo respeto a mi mamá, pero siempre yo me agandallaba unas salchichas, bueno, luego te digo. Sí, sí, qué delicias. Oigan, y vean, aquí esta lonchera la preparamos con los rollitos unos salados y le pusimos unas galletitas, frutas, ya sea la fruta que ustedes quieran. Digo, las uvas tienen mucho azúcar, pero pues si hacen ejercicio, está perfecto. Además, 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 una cosa también tiene que ser saludables. Muy exacto. Así es. Ahorita las escuelas tienen productos saludables, o sea, ya no pueden vender chatarra y esas cosas. Exacto, y en vez de mandarle... No, ahorita no lo están vendiendo, amigo, por eso te exigen que lleves tú al lunch. Sí, pero independientemente de eso, también healthy food, como le dicen. Healthy food. Comida sana para los niños. Y vamos a hacer ahora los dulces que... Esa me encantó, porque ahí los chiquillos sí necesitan energía ahorita que están regresando después de tanto tiempo. Eso es queso crema, riquísimo. Eso es queso crema. Sí. Ok, chéquense, vamos a ponerle queso crema y le vamos a poner mermelada de fresa. Pueden ponerle mermelada que ustedes quieran o hasta fruta fresca. Oye, ¿y no le podemos poner este de avellana con chocolate? Ah, crema de avellana y chocolate también. O sea, aquí ya es al gusto de lo que le más le gusta al niño. O la cremita de cacahuate, que también da mucha energía. Esa es muy buena, amiga. Sí, buenísima. Y le vamos a dar la vuelta a nuestro rollito. Ay, qué rico, amigo. Y lo vamos a pasar aquí. Bien. Aquí el chiste después es para que sea como si fueran unos churros rellenos. Aquí tenemos azúcar mascabado y canela. O sea, para el dulce. Exacto, entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a revolver. Empanizar. Y una vez que ya tengamos listo nuestro rollito, que chéquense, lo tenemos aquí listo. Empanizadito de azúcar. Lo vamos a abrir. Aquí lo pepí en bolsitas. Son como rollitos de primavera. Exacto, y lo vamos a pasar en el azúcar y así van a ser como si fueran unos churros deliciosos con azúcar y canela. Oye, qué rico. Independientemente del lunch, de la noche le van a pegar a la comida. Oye, aquí chéquense, depende también de la forma de la lonchera. Y aquí lo pusimos todo en bolsitas de plástico para que lo puedan mandar a casa y las bolsitas las pueden reusar para no contagiar. Claro, claro. Así que esto está perfecto. O el topercito, nada más que los chiquienses no lo dejen. O el topercito y no lo lavamos. No los dejen, no los dejen. Pónganle el nombre a los topercitos. Es lo peor que le puede hacer a una mamá perder su recipientito. Muchísimas gracias. ¡Ay, sí! Gracias, Cristo, chévere. La próxima semana con otra receta y más ideas. Vamos contigo, mi querido Lambda.